En los años 90 empezó a usarse el término LGBTI y se usa para referirse a alguien que no es heterosexual, o se refiere a diversidad sexual, las personas que se sienten atraídas por un sexo o género distinto al suyo. Pero, ¿sabes por qué las siglas LGBTI? L significa lesbianas, que son las mujeres que sienten atracción sexual o emocional por otras mujeres. G que son los hombres gays, que son los que se sienten atraídos sexual o emocionalmente por otros hombres. La B es de bisexuales, son las personas que sienten atracción sexual o emocional por personas del mismo sexo o género, pero también por personas de distinto sexo o género. La T se desliga en tres diferentes. La primera son las personas transexuales, que son las que han modificado su sexo adquiriendo características físicas del sexo contrario. Y por último están las personas transgénero, que son las que se identifican y se expresan con un género distinto del dado al nacer. Otra de sus T son las personas que tienen comportamientos, vestimentas y expresiones que corresponden a un género distinto al sexo que tienen. Estos son los travestis. La I pertenece a las personas intersexuales, que son las que presentan conjuntamente caracteres sexuales masculinos y femeninos. ¿Sabes qué significa cada color de la bandera? Uno de sus principales motivos es que la diversidad de sus colores representa la diversidad sexual que existe en el mundo. Rojo, sexualidad. Naranja, salud. Amarillo, luz del sol. Verde, naturaleza. Azul, magia y arte. El 27 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn en Nueva York, uno de los pocos bares donde eran permitidas las personas de la comunidad LGBTI, incluso uno de los pocos lugares donde se permitía bailar, llegó la policía y agredió a todos los que estaban allí. Luego del dolor que causó esta injusticia, surge la primera marcha del orgullo gay, la cual se hace cada 28 de junio en contra de los abusos, maltratos, discriminación y en defensa de sus derechos. En Colombia, la primera marcha se realizó en 1982 en Bogotá, aunque el movimiento de apoyo ya estaba desde 1972 donde empiezan a aparecer los bares gay. En el 2016 se registraron 108 casos de homicidios de personas LGBT. Durante el 2016 la cifra fue de 108 muertes, dos menos que en el 2015, siendo los hombres gays 43 y las mujeres trans 27, quienes más fueron asesinadas. Una lucha a favor del amor, una lucha que no se detiene, una lucha que a pesar de los asesinatos, discriminación, intolerancia, odio y actos de crueldad, aún continúa. La lucha LGBTI, una lucha con mucho color y llana de orgullo que aún sigue en pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!